Ay, vives ti cantar, que yo cantaba Cuando en las nueces me ocantar o llegan Vende con troces hasta gran becares De roces y de llano hasta la villa Carretera carbonera, cuánto tengo de pasea'o Pero pasearé a ti más, si no fuera de soldado Ay, vives ti cantar, de yoñe Y los verdes ya yo ya es praeríes Y el migo alborecer pente los montes Y el lento roxir te les esquiles Con moraína y guapina Arrímate a la tesoria Que los dos padean un buen Mantenete de señora Ay, vives ti cantar, palomba jorruu La guapa moja y el maíz del riestres Que canta el sol del campanil y el carruu Y en el inviarru les castañes tibies Y el migo alboreal Y el migo alboreal Vig完成ando y hallaguard Viéndola así recorrer Carretera carburera